Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero Pero empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos Que no podían dijeros, de mí se rígueron Mírame ahora que yo mismo no me lo creo Carro, su, sostenemos, prendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos aquí Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos Aquí fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos Se sorprenden por la suma que cargamos dinero La cantidad de cienes que multiplicamos en el juego Lo mino desde arriba, aunque intentan tocar el cielo No tocarán la cima, primero lo mata su ego Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero Hoy en día viajo el mundo, ya casi llenó el misterio Millones de personas que siguen mi movimiento Otras esperan que de la caiga no creo Lo siento, mucho sudor y lágrimas Cuerpo, alma en tarima, mi vieja me cuida de arriba Se la hace imposible, jefe de rumba Se la hace imposible, jefe de rumba Su sudor y lágrimas Cuerpo, alma en tarima, mi vieja me cuida de arriba Se la hace imposible, jefe de rumba Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Nadie sabe Porque no matas como yo No matas como yo Una maestra decía Una maestra decía Que a nada llegaría Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía Cantaba por 200 pesos Hasta de gratis Ahora mucho vale el doble De un macerati Al principio me estafaron Muchos me utilizaron Y me enseñaron Un negocio que no dominaron Le abrieron las puestas a quien le vende hielo Un esquimal Gasolina, un emirato El icono mundial Tengo una mente madura Un que en dinero podrío De los que se burlaron Mordeñan y maman de los míos Se sorprenden cuando ven Al humilde crecido Soy el espíritu El hostiador La esperanza El caserío Soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Tenemos de todo y fue adquirido a su doble pulmón Soy un real gasta y represento a Bayamon Imaginamos, fumamos, chingamos Por eso fronteamos Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos Los net de Sauer, mucho power, mi cuero son Eddie Power La cojo y las espatarran, el toto le doy su chiva La no esquiva La no esquiva La no esquiva La no esquiva